Oye, Javi, estábamos aquí como un poco porterillos, ¿no? Pues no, os llevo escuchando un rato, eh, os llevo escuchando un rato. Claro, sí, bueno, pero esto era off the record. Estabamos hablando como porterillo, diciendo... No, os he oído hablar de Carlos Soler, pensaba que iba a ir por ahí. No, 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 diciendo, Rajar, abórdalas. O más bien, ¿cuánto Rajar, abórdalas? Yo, ¿quieres que te dé mi apuesta? Sí, a ver, ¿hasta dónde? Es un poco información y un poco... Yo creo que un poquito, porque sabe que tiene que sacar un poquito, pero que no va a ser lo que pensamos. Creo que va a aprovechar el cadáver del que ya está afuera, que es el expresidente del Valencia, Denis Murti. Seguramente eso le va a generar más facilidad para poder dar ahí, pero seguramente no va a llegar a la profundidad que a muchos nos gustaría y que en general suele pasar habitualmente con aquellos que salen del Valencia. Vamos a ver si bordalas cambia un poco la dinámica. Ha habido alguno, eh. Prandelli, Suso García Pitar, bueno, Marcelino un poquito, pero en general todo aquel que sale del club no han sido especialmente críticos y creo que esto va a ir por ahí, eh, la verdad. Vamos a ver exactamente, ojalá me equivoque, porque me gustaría que contase todas sus verdades, pero... ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, Lázaro? ¿Por un tema de no cerrarse puertas en el futuro porque nadie quiere a alguien que salga mal de un club? Yo creo que hay una parte que es esa y luego hay otra parte que es de una cuestión moderna del mundo empresarial de hoy, que es aquello de firmar los contratos de confidencialidad. Y eso yo creo que es una cuestión de la era moderna, que no es solo del fútbol, sino de las grandes empresas, ¿no? Y eso ha pasado mucho con los que ya han salido y por ahí yo creo que puede pasar con Bordalás. Yo creo que en el momento en que uno firma ese tipo de contratos, la valentía a veces ya se olvida, ¿no? Entonces, es una pena. La rajada principal, Lázaro, si se produce, vendrá en el momento en el que preguntéis a Bordalás qué le parece que Gattuso ya está trabajando en la Sombra durante varias semanas. Por ejemplo. Mira, pues dentro de las vamos a preguntar, porque ya está por aquí, Pepe Bordalás ya está apareciendo. Puntualidad absoluta. Esa es la realidad. Puntualidad alicantina. Sí, sí, totalmente. No Suiza, pero alicantina. Hay fábrica de relojes en Alicante, ¿no? Pues alguna habrá. Alguna habrá. Desde luego relojería seguro. O sea que... Bueno, pues ya está por aquí. Bordalás ya se sienta. Viene vestido casi prácticamente de totalidad de negro, con zapatillas blancas. Y está aquí todo su cuerpo técnico también, su equipo de trabajo. Y yo creo que dentro de nada ya vamos a arrancar con las primeras preguntas. Sí, bueno, escuchamos la rueda de prensa. Arranca la despedida de Pepe Bordalás como entrenador del Valencia. Ultimando los detalles con los compañeros, las cámaras, etcétera, para que todo esté bien en este céntrico hotel de Valencia. Aquí además el antiguo busanza, ¿eh? Cuando veáis las imágenes... Sí, las hemos visto en Twitter. Con todos los micros. Con todos los micros. Sí, sí. La propia ha querido despedirse de la afición del Valencia, de la que ha sido su gente durante la última temporada. Y agradecer también, o aceptar bien su nombre, a los medios de comunicación por estar aquí presentes en un día tan especial para él. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar aquí arropando al entrenador. Somos muchos medios. Por suerte nos conocemos prácticamente todos. Sí que me gustaría que a la hora de realizar las preguntas, por favor, aún así os presentarais nombre y medio. Y eso sí, somos más de 25 o 26 medios acreditados. Por favor, una pregunta por... Se viene rueda de prensa larga, más de 25 medios, muchas intervenciones. Hay muchas preguntas, ¿eh? Comience hablando Bordalás y luego llegará, seguramente, lo más interesante, las preguntas y respuestas. Buenas tardes. Escuchamos a Bordalás. Gracias por venir. Esto es una rueda de prensa que, bueno, hemos convocado porque quiero despedirme de la afición. Hay personas que suelen despedirse a través de las redes sociales. Yo quiero, bueno, pues verles en persona, agradecerles a todos el comportamiento que tuvieron conmigo durante esta temporada, que ha sido muy intensa, que ha sido muy gratificante, ha sido algo increíble poder dirigir al Valencia durante esta temporada. Y, bueno, cuando queráis, pues podemos comenzar. Bueno, este es el micro, ¿vale?, que vamos a utilizar para... Rueda de prensa de forma directa. Al uso, ¿eh? Sí, sí. Clásica. Me parece muy interesante, así que seguimos escuchando. Buenas, míster. Javi Lázaro, de Marca. Buenas. Yo quiero evitar seguramente muchas preguntas sobre lo mismo. A lo mejor usted directamente nos puede contar cómo ha vivido a la última semana. Desde que un poco surge el nombre de su sustituto hasta el día de hoy, lo digo por evitar numerosas preguntas que seguro van a tener que ver con eso. Sí, bueno, como os he dicho, bueno, pues esto es una rueda de prensa de agradecimiento y despedida. Yo, la verdad es que, bueno, pues ha sido algo inesperado, inesperado, pero bueno, esto es fútbol. Al final, los clubes tienen propietarios. El club ha decidido que yo no continúe como técnico del Valencia Club de Fútbol y tengo que aceptarlo, obviamente, ¿no? Me hubiera gustado seguir en el cargo y, bueno, poder continuar algo que iniciamos hace un año y que, bueno, pues de alguna manera ha sido un año muy intenso. Hemos vivido momentos muy bonitos, hemos recuperado ilusiones y dar las gracias a todos, a jugadores, a mi cuerpo técnico, a aficionados, a los medios, porque creo que el comportamiento ha sido ejemplar y estoy orgulloso de haber podido dirigir al Valencia Club de Fútbol. Se escuchará de fondo cerca de un centenar de aficionados que están en la puerta del hotel cantando a favor de Bordalas y en contra de Mérita. Bueno, yo creo que ahora no hay que entrar en detalle. Los motivos creo que los sabéis todos y es algo que yo tengo que aceptar. Esto es fútbol y, sinceramente, me voy orgulloso del trabajo de haber podido dirigir a un club con más de 100 años de historia que he trabajado con profesionalidad, hemos trabajado con máxima dedicación para intentar que el Valencia consiguiera los máximos objetivos. Sí que es verdad que el Valencia es un club que debería, no lo habéis oído durante toda la temporada, estar peleando por los puestos de privilegio, pero, bueno, estamos contentos porque creo que realizamos un trabajo con muchísima dedicación, con muchísima profesionalidad, lo hemos dado absolutamente todo y, bueno, yo le auguro al Valencia que en breve volverá a recuperar su estatus y volverá a estar entre los mejores clubes de la Liga Española. Paco. Hola, José Luis. Hola, Paco, ¿qué tal? Hola, Paco, ¿qué tal? Volría preguntarte, ¿cuán crees tú que se ha decidido la teua no continuidad, la teua destitución? Y si crees que si hagué guañado la Copa del Rey, ¿pasó o haguera pasado o no? Gracias. No lo sé, sinceramente, no es algo que ahora mismo me preocupe. Como le he dicho al compañero, yo le deseo al Valencia lo mejor. Si puedo ayudarles para que, bueno, por la experiencia que yo he tenido durante un año, estoy dispuesto a ayudarles, al técnico que entra, al club, a todos, porque le deseo lo mejor. La verdad es que me voy orgulloso me ha marcado, me ha marcado, sinceramente, aunque ha sido un año únicamente, pero este club, la afición, me ha marcado enormemente, estoy tremendamente agradecido y solo tengo palabras de agradecimiento porque creo que soy un afortunado el haber podido dirigir al Valencia Club de Fútbol, aunque haya sido en un mal momento. Si deportistas como Rafa Nadal, que lo ha ganado absolutamente todo, no se queja de nada, ¿cómo me voy a quejar yo? Soy un afortunado. Hola, ¿qué tal, Manolo? ¿Qué hay? Buenas tardes. Yo quisiera que me dijera cómo ha sido su relación con el ya de puesto presidente de Inmulti, sobre todo a partir del mes de diciembre, donde usted, por primera vez en público, bueno, podría saber ciertas diferencias a la hora de cómo reforzar la plantilla con lo que restaba de campeonato por delante. Gracias. No, bueno, mi relación, todo el mundo lo sabe, ha sido muy buena, ha sido siempre cordial, no ha habido ningún tipo de conflicto, bueno, puede haber diferencias de pensamiento, yo entiendo también a, bueno, pues cada uno dirige un club, como considera, y yo como técnico tengo que aceptarlo. Obviamente, yo demandaba unas cosas, no pudieron ser, pero bueno, no es el momento de hablar de ellos, sino de agradecimiento, como he dicho anteriormente, absolutamente a todos. Estamos satisfechos, porque, bueno, a pesar de que, como he dicho, el Valencia es un club que, que creo, que tiene que, y que va a recuperar, sin duda, en breve su estatus, en el fútbol nacional y en el fútbol internacional, bueno, hemos hecho un trabajo tremendo, con muchísima dedicación, que quizá, bueno, pues no nos ha dado para, para estar en, en Europa, pero sí que hemos conseguido estar en una final, de, de la Copa del Rey, un penal nos, nos privó del título, una acción de Carlos Soler, en el último instante, podría habernos dado la victoria, y bueno, pues el equipo está clasificado, para la Supercopa, hemos mejorado, las dos clasificaciones anteriores, de las dos temporadas anteriores, y bueno, hemos hecho debutar, a muchos chicos, de, de la academia, que bueno, en una situación como esta, no es sencillo, y la verdad, es que les doy las gracias, a todos los chavales, me quedo con el comportamiento, que han tenido, hemos tenido un grupo humano, de chavales, y de futbolistas increíbles, dar las gracias también, a mi cuerpo técnico, a la afición, al cuerpo médico, a, a todos, a todos, sinceramente, me voy, satisfecho, contento, con el trabajo, y deseándole, al Valencia Club de Fútbol, el mayor de los éxitos, a partir de ahora, ahora seré un valencianista más, y, y apoyaré al, en lo que necesite, pues bueno, dentro de lo que ha sido mi experiencia, en el Valencia, pues les voy a, les voy a ayudar. Sí, venga, están diciendo, se acerca un poquito el micro, para que se escuche un poquito mejor, más preguntas, venga. Hola, Edu. Quería preguntarle, cómo el club, hace fichajes, me refiero, porque la sensación, o lo que comentan, es que se buscaba un consenso, en el cual, le tiene que gustar a usted, le tiene que gustar a Corona, tiene que entrar en la calculadora, del señor Murci, tiene que respetar el fair play financiero, no puede ser excesivamente mayor, porque cobra mucho, tiene que ser joven, para luego ser revendido, tiene que tener una historia de lesiones, claro, al final, el resto de clubes fichan, y el Valencia no. ¿Usted puede explicar, cómo se hace un fichaje en el Valencia? Bueno, es, yo creo que no es el momento, porque yo ahora mismo, ya no, no pertenezco a la disciplina del Valencia, obviamente, ahora, son otras las personas, los profesionales, que estarán al frente, y obviamente, ahora hablar del pasado, no, no lleva, a ningún sitio, yo, tengo que ser respetuoso, con el Valencia, porque le tengo un gran cariño, entonces, hablar de, de, de lo que ha sido, tema de fichajes y demás, yo creo que ahora no, no es lo que procede, sino, eh, todo mi agradecimiento, sinceramente, eh, a todos ustedes, habéis tenido un comportamiento, y un respeto enorme, siempre hacia mí, como profesional, y el mismo que yo he tenido, con todos ustedes. Chimo, ahí estoy, también. Bien, vamos con más preguntas. Hola, buenas tardes, Chimo, ¿qué tal? Eh, quería, sobre una declaración que hizo usted, fue acabando una rueda de prensa, recuerdo perfectamente, la que le dijeron, bueno, acabó diciendo usted, que había cosas que había que mejorar, que a usted le gustaría continuar, y le gustaría cumplir su segundo año, pero que había cosas que debían mejorar, y sobre esto, una, lógicamente, si ahora, que ya está fuera, nos puede decir, qué cosas cree, que debe mejorar el Valencia, para que le vaya bien, como usted le desea, que le vaya bien el Valencia, y otra, si cree que le han acabado, pasando factura, porque mérito, no ha demostrado, con entrenadores, que han hecho, suficientes, y parciales públicas, han acabado pasando las facturas, y cree que con usted, o por qué va lo mismo. No, no lo sé, no voy a entrar a valorar, sinceramente, ahora, yo no puedo opinar, de lo que se pudo hacer, o de lo que hay que hacer a partir de ahora, son otros los profesionales, y tengo un gran respeto al Valencia Club de Fútbol, y sinceramente, ahora no me vais a permitir, pero no puedo dar una opinión de lo que yo considero, si me necesitan para ayudarles en cualquier tema que yo pueda ayudarles, con toda la humildad del mundo, yo ayudaré al Valencia Club de Fútbol, pero ahora mismo, como le he dicho al compañero, son otros los profesionales, que van a estar al frente, y les deseo sinceramente lo mejor, porque lo mejor para ellos, es lo mejor para el Valencia Club de Fútbol, y para la afición del Valencia Club de Fútbol. ¿Pero si le pasa a partir de la selección? No, no, yo no creo que, esto es fútbol, yo creo que, bueno, pues cada, cada club, o cada propietario, tiene una forma de, de dirigir, de, de trabajar, y bueno, pues hay que respetarla, sinceramente, yo a partir de ahora, bueno, pues lo que voy a hacer es, descansar, que creo que, que también, lo merezco, dejonetar, y vuelvo a repetir, desde la lejanía, seguiré al Valencia, con el máximo interés, porque ha sido un año, únicamente, pero, ha sido toda una experiencia, y, y me ha marcado, me ha marcado, porque me voy con el cariño, de, de, de muchísima, de muchísima gente, del reconocimiento, de mucha gente, y eso, no, no tiene, no tiene precio. Ha comenzado diciendo Bordalás, que va a ser una rueda de prensa, de agradecimiento, y de despedida, y es lo que está siendo el chico. Muy educado, muy cordial. Como había dicho Javi Lázaro, conciliación, total, nada de, ni una mala palabra, levantar la alfombra, seguramente, no lo que buscan, los seguidores valencianistas, no lo que necesita el club, pero hay que entender también, la posición de Bordalás, y que como él dice, esto es fútbol. Si por burocracia, o por, por otros motivos, pero bueno, al final, se me transmitió, y obviamente, yo como profesional, lo tengo que aceptar, no, no puede ser de otra manera, por lo tanto, no voy a valorar, eso son otras personas, si, si es la forma correcta, o no. Hola, buenas. Chema Tarazona, decía a principio de temporada, antes de la primera jornada, si no recuerdo mal, que Peter Lim, era un hombre muy cercano, después de aquella reunión, que tuviste a principio de temporada, sigue pensando lo mismo, después de las formas, de la institución. Sí, yo en aquel momento, lo comenté, yo soy una persona, como habéis podido comprobar, durante el año, o por lo menos, creo que lo habréis, captado, soy una persona muy sincera, en ese momento, pensaba así, y sigo pensándolo, bueno, el que no hayamos tenido, con tanto reciente, hasta la, hasta mi último día, al frente del equipo, no quiere decir, que no sea una persona cercana, yo, las dos reuniones que hemos tenido, ha tenido un comportamiento, muy correcto conmigo, y, y no puedo reprochar, absolutamente nada, en ese sentido. ¿Más preguntas? ¿Tú? Hola, ¿qué tal? Hay mucha gente, que está viendo el directo, y esperaba, de esta rueda de prensa, otra cosa, mi pregunta es, ¿por qué no habla? ¿Por qué usted, no está siendo hoy aquí, sincero, con todo lo que ha ocurrido, durante el año? Porque a usted, le prometieron una serie de cosas, que no se han cumplido, más o menos, lo que ha expresado usted, durante el año, en la rueda de prensa, han contratado, han contratado, a otro entrenador, que ha salido en prensa, que antes de la final de copa, ya se habían reunido con él, la semana pasada, usted, estando en el cargo, ha ido a su entrenador a Singapur, algo que a usted no le han permitido, la gente se pregunta, ¿por qué no dice, por respecto al club, a la afición, por qué? No, sinceramente, yo estoy siendo, totalmente sincero, de verdad, quizá, bueno, pues, hay mucha gente, que esperaba, otra respuesta, en ese sentido, pero, pero yo tengo mucho respeto, al Valencia Club de Fútbol, y obviamente, creo que, que estoy siendo sincero, es lo que siento, no sé, si han actuado bien o mal, eso tienen que, que, decirlo otras personas, vosotros, como, profesionales, de los medios de comunicación, y yo, ahora mismo, no, ya no pertenezco, al Valencia Club de Fútbol, yo, he venido aquí, y os agradezco enormemente, vuestra presencia, para despedirme, para agradeceros, a, el comportamiento, que habéis tenido, que ha sido ejemplar, a la afición, a todos, absolutamente, entonces, ahora mismo, yo creo que no ayudaría, en nada, eh, volver al pasado, volver al mes de, de marzo, al mes de diciembre, eh, bueno, pues, al final, yo, como entrenador, demandé unas cosas, el club, no, no pudo, dármelas, eh, yo, en ese momento, es lo que, consideraba, lo que creía, y, y bueno, ahora, yo no pertenezco al Valencia, Club de Fútbol, y ahora no, no creo que pueda ayudar, eh, absolutamente, en nada. Ima, ¿no? Hola. Hola. Ha dicho, varias veces, que la experiencia de Valencia había marcado, ¿en qué sentido? ¿Positivo, negativo, ambos, era lo que esperaba, mejor, peor? No se, escucha muy bien a la compañera, pero, sinceramente, porque yo tenía una percepción enorme, tremenda, del Valencia Club de Fútbol, de lo que representaba, o lo que era este club, pero cuando estás, eh, aquí, en el día a día, y ves a, a esta afición, a este sentimiento, a familias enteras, que, que dejan todo por, por el Valencia, solo hay que vivir, bueno, pues la experiencia que hemos vivido, en, en la Copa del Rey, ¿no? Eh, ha sido enorme, eh, ver, el orgullo, ver la alegría, eh, el haber, dado mi granito de arena, porque la gente recuperase esa ilusión, eh, por, por su club, por ese sentimiento, bueno, eso, no se me va a olvidar nunca, entonces, eh, ha sido muy, muy positivo. Hola, Mr. Rafa, hijo de la cadena COPE. Hola, Rafa, ¿qué tal? Eh, a sus predecesores en el cargo, les costó el cargo precisamente, eh, situaciones más extradeportivas que deportivas. ¿Cree usted también que está fuera hoy de Valencia, por el acto ha cobrido fuera del, del CGE? Porque, está diciendo, vosotros ya sabéis, vosotros ya sabéis, mejor no hacer interpretaciones, y que usted, nos diga, seguro que tiene tiempo de reflexionar, ¿por qué cree que está fuera? No, no le doy vueltas, eh, sinceramente, eh, no le doy vueltas, eh, yo ya he tenido muchas experiencias, y, sinceramente, no, no me sorprende, como he dicho anteriormente, eh, en el mundo del fútbol, en el mundo de la empresa, en el mundo de, bueno, pues hay propietarios, toman decisiones, que pueden ser, eh, más o menos, eh, aceptadas, o populares, pero, bueno, yo viví, también me pasó un caso muy similar, eh, en el Deportivo a la vez, que conseguimos un ascenso, y, y bueno, pues acabó la temporada, y, y yo tenía contrato, no, y me rescindieron el contrato, entonces, lo acepté, en ese momento, eh, bueno, me afectó mucho, pensaba que, que se había cometido una injusticia, pero, luego me fue, francamente, bien, yo soy un, un luchador, un ganador, y, sinceramente, esto, eh, no me, no me sorprende, lo acepto, eh, me hubiera gustado, como he dicho anteriormente, a los compañeros, y a todos, que, haber continuado, por darle, continuidad, a lo que iniciamos, pero, bueno, al final, los clubes toman decisiones, eh, son los propietarios, hay que aceptarlas, yo, le deseo lo mejor a Valencia, y, no, no sé si es justo, o injusto, no, no sé si tomaron la decisión, correcta, no, no sé, sinceramente, lo acepto, lo respeto, y, y desearle a Valencia, lo mejor, sinceramente. Andrés, soy Ministerio aquí, Andrés García, de los pregúnticos. Andrés, ¿qué tal? Eh, no habla de pasado, le pregunto por futuro, le pregunto si volvería a Valencia, sin esta propiedad, y si cree que a Valencia, se equivoca vendiendo a Carlos Uruguay, allá. Bueno, ahora mismo, hablar de, de un futuro tan, tan lejano, ahora mismo, como he dicho anteriormente, lo, me voy a tomar un, unos días, de descanso, para estar con, con mi gente, con la familia, con los amigos, y, cargar, las pilas de energía, eh, hablar, eh, bueno, para mí, yo creo que antes lo he dicho, el haber entrenado a Valencia durante un año, ha sido toda una experiencia, que me ha enriquecido muchísimo, y, y por lo tanto, bueno, pues, Valencia siempre lo voy a llevar en mi corazón. en cuanto a, a Carlos y, y allá, son dos magníficos, eh, jugadores, eh, lo vienen demostrando hace muchísimo tiempo, les tengo un cariño muy especial, quizá, eh, yo, eh, los vea, eh, súper, súper jugadores, creo que lo son, y que deberían, son patrimonio de Valencia, y deberían continuar aquí, no tengo ninguna duda, o por lo menos eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? eh, a partir de ahí, también está la decisión que tomen los chicos, porque obviamente son profesionales, eh, quieren crecer, quieren, quieren ser, eh, grandes futbolistas, que ya lo son, pero bueno, el Valencia, yo, yo estoy seguro que ellos llevan al Valencia en el corazón, me lo han demostrado, lo han demostrado día a día, pero no solamente ellos, muchos jugadores, eh, del Valencia, Club de Fútbol, Hugo Villamón, por ejemplo, es un chico que, que lleva el Valencia en, en su corazón, eh, muchos chicos, que, que bueno, que para ellos, los que han debutado, ¿no? eh, es el sueño, y me decían, Mister, gracias, porque nos has hecho cumplir un sueño, de, de jugar con la camiseta del primer equipo de Valencia. Hola, Mister, aquí, Jair, para Play Radio, yo quería preguntarle, viendo la forma de proceder del club, sobre todo durante esta última semana, ¿se ha sentido usted ninguneado como un profesional, viendo que incluso la radio del club, hablaba de un nombre de un entrenador, cuando todavía usted oficialmente no se le había destituido, y si puede ser una rápida, en una rueda de prensa dijo usted que Anil Murthy era uno de los mejores presidentes que había tenido, sigue manteniendo su opinión, gracias. Bueno, yo dije quién había sido el mejor, Anil Murthy, bueno, ha sido mi presidente, durante prácticamente una temporada, y, y bueno, le tengo un gran respeto, igual que él me ha respetado siempre, eh, nos hemos respetado mutuamente, eh, por lo tanto, no tengo, en ese aspecto, ninguna queja, yo, no me he sentido nunca ninguneado, yo, de hecho, yo no me he dejado ningunear, nunca, eh, y ni lo voy a hacer nunca, pero sí que, eh, creo que el respeto se gana, yo, creo que, me he ganado el respeto de mucha gente, pero no esta temporada, durante toda mi carrera, eh, por mi compromiso, por mi profesionalidad, por mi dedicación, por la de mi cuerpo técnico, creo que, lo hemos dado absolutamente todo, y, nos hubiera gustado, y lo he dicho en numerosas ruedas de prensa, que el Valencia, estuviera en Europa, pero bueno, hemos, hemos jugado una final, va a jugar una supercopa, que es algo, creo que importante, también para el club, para, para la afición, y le deseo lo mejor al Valencia Club de Fútbol. Bueno, mistero, aquí, eh, hola, ¿qué tal? Eh, bueno, pues, mi pregunta, básicamente, es que, eh, se nota que, que para usted ha sido un placer defender este escudo, dirigir a, a esta plantilla, ¿no?, en este club, y mi pregunta es, si le hubiera gustado, dirigir a, a este, a este club en otro momento, o si le gustaría, está claro que el Valencia Club de Fútbol, eh, no lo voy a decir yo, todo el mundo lo sabe, es un histórico, es un equipo, que ha ganado ligas, ha sido finalista de la Champions, ha estado en Europa, infinidad, ha ganado muchos títulos, y, obviamente, han, ha tenido equipazos, ¿quién no le hubiera gustado, eh, dirigir a, a uno de esos equipos? Pero, eh, bueno, yo he llegado a una situación distinta, diferente, y estoy orgullosísimo de haber dirigido a los jugadores que he dirigido, eh, creo que he conseguido, de alguna manera, contribuir, eh, a que alguno de ellos, pues, hayan crecido como futbolistas, se hayan revalorizado, hayan mejorado sus prestaciones, y, soy feliz por ello, porque les he ayudado a los chicos, y he ayudado al Valencia Club de Fútbol. Sigue la rueda de prensa de José Bordalás, nosotros nos vamos a tener, tener que ir, tampoco está dejando ningún titular, ni ninguna explicación. Es una, es una postura lógica, dentro de lo que, sí, él debe interpretar, ¿no? Que puede ser su futuro. Es el mundillo. Como entrenador, eso es. Es el mundillo. Pero probablemente no, si esperábamos otra cosa, el aficionado valencianista necesitaba otra cosa. El que está en la puerta gritando, seguro. El aficionado valencianista y el Valencia Club de Fútbol, probablemente necesita otra cosa, el que está en la puerta, el que está gritando, diles que se vayan, porque creo que, hasta cierto punto, aunque sea lógico, está evitando cualquier conflicto bordalás, y dando normalidad a una situación que muy... y dando normalidad a una situación que muy...